Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud, con el placer y gusto de siempre. Vamos a platicar el día de hoy acerca de las transaminazas cuando están altas, cuando aumentan las transaminazas. Bueno, eso lo sabemos cuando acudimos a un examen de laboratorio y nos dicen en el análisis de sangre que nuestras transaminazas están elevadas. ¿Qué son? Pues son enzimas. Pero estas enzimas se encuentran principalmente en el hígado. Claro, también hay en el corazón y en los músculos, pero principalmente ¿en dónde? En el hígado. Ahí en el hígado, ¿cuál es su función principal? Bueno, ayudan a descomponer las proteínas, ese es su trabajo. De estas enzimas que están en el hígado. Las transaminazas. Pero, ¿qué sucede cuando hay daño en el hígado? Estas enzimas, las transaminazas, se liberan al torrente sanguíneo. Hace que los niveles aumenten, ¿no? Porque se están liberando ahí, toda vez que el hígado está dañado. Por eso aparecen elevada la cuenta de transaminazas en el análisis de sangre. Muy importante, es la manera de detectar a través de un análisis de sangre. Cuando las transaminazas están elevadas, pues hay daño. Hay, claro, hay diversas causas para el aumento de las transaminazas. Veamos como cuáles, ¿no? Bueno, tiene que ver principalmente con las enfermedades hepáticas. Una hepatitis vírica, que puede ser la A, la B, la C. Cuando dicen hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C. Esa es una enfermedad hepática producida por virus. También se elevan las transaminazas cuando tenemos hígado graso no alcohólico. O sea, somos abstemios, pero la grasa en el hígado ya se elevó también. Cuando hay cirrosis, cuando hay cáncer de hígado, se elevan las transaminazas también. Ahora, en las personas que consumen alcohol, pues sabemos que el consumo excesivo de alcohol puede dañar el hígado. Y eso puede también, entonces, como consecuencia, elevar las transaminazas. Son enzimas, no se lo olvide. También se elevan las transaminazas por consecuencia de ingerir algunos medicamentos de utilizar. Algunos, ¿eh? Pueden causar daño hepático como efecto secundario, como consecuencia. Incluso cuando tenemos enfermedades musculares, también se elevan las transaminazas. Cuando hay distrofia muscular, por ejemplo, se pueden elevar las transaminazas. Hay más causas, ¿no? Por ejemplo, las infecciones, los trastornos autoinmunes. Sí, los trastornos autoinmunes, pues hay más razones todavía, ¿no? Pero tenemos que ver cuáles son los síntomas principales. Cuando uno no va al examen de gabinete, examen de laboratorio, bueno, también a través de los síntomas podemos identificar que tenemos las transaminazas altas. Por ejemplo, la fatiga. Son varias, ¿no? Es un cuadro sintomatológico, hay que analizarlo. Pero bueno, vamos a mencionar cuáles son los síntomas principales. Fatiga. Es sentirse cansado o sin energía. Perder el apetito. O sea, cuando hay falta de ganas de comer. Náuseas, vómitos. Dolor abdominal. Ictericia. Sabemos, coloración amarillenta de la piel y de la parte blanca de los ojos. Cuando la orina es oscura, ¿sí? Y, como refresco negro, pues también, no está, pues, dando un indicio de que las transaminazas están altas. Cuando las heces son de color claro también. ¿Verdad? Orina oscura, heces claras o descoloridas, le decimos, ¿no? Bueno, entonces, pues sabemos que eso se determina. En nuestro caso, porque no utilizamos los análisis de laboratorio, pues nos guiamos básicamente por los síntomas. Estos son los síntomas, los que les acabo de mencionar. Si hace un análisis de sangre, es cuando generalmente se lo ordenan para evaluar la función hepática o también para descartar otras causas. Así es como se determina. Por dos caminos. Por síntomas, síguenos y también por análisis sanguíneo. Bueno, vimos algunos síntomas, vamos a agregar más. Ya está, fatiga, pérdida de peso, por pérdida de apetito, ¿va? Náuseas, vómitos, dolor abdominal, también esto es importante, ¿eh? O sea, molestias en la zona del abdomen pueden ser leves, pero también pueden ser muy intensas. Entonces, hay que agregar esta manera de identificar. También hay picazón, ¿no? Esa sensación de picor en la piel. Ah, también es importante que, pues, veamos las palmas de las manos. Porque cuando hay enrojecimiento, estamos hablando de este tipo de situación, ¿no? Transaminazas altas. Enrojecimiento de las palmas de las manos. De otra manera, más formal, se le llama eritema palmar. También hay confusión mental. No, en casos graves, incluso puede haber alteraciones cognitivas. Habrá que tener cuidado y estar al pendiente. Bueno, entonces, lo que tenemos que ver, bueno, vamos a ver más síntomas, por supuesto. Incluso síntomas adicionales, ¿no? Encelopatía hepática. Es cuando hay confusión, desorientación, dificultad para concentrarse, cambias en el comportamiento y puede haber coma en casos muy graves. Temblores. Son movimientos involuntarios y repetitivos. Son los temblores. O hay rigidez muscular. Esa tensión muscular excesiva. Dentro de los síntomas gastrointestinales hay que ver que se presenta la diarrea, que son heces acuosas y frecuentes. Se puede presentar estreñimiento, o sea, cuando hay dificultad para evacuar. Puede ser que se hinchen las piernas. Se llama edema. ¿Por qué? Porque hay retención de líquidos. Acitis también. Otros síntomas. Que es acumulación de líquido en la cavidad abdominal. O sea, causa distensión abdominal. Se ve uno muy barrigón. Pero artificialmente, porque es puro líquido. Fiebre. Puede haber fiebre también. O sea, la elevación de la temperatura corporal. Sudoración nocturna. O sea, una sudoración excesiva durante la noche. Prurito generalizado. Esa picazol intensa en todo el cuerpo. Bueno, todo esto puede suceder a la persona que tiene transaminazas elevadas. ¿Verdad? Que es daño en el hígado. Generalmente hay que asociarlo. Porque es así como el cuerpo avisa, ¿no? Es así como determinamos que la persona necesita una regeneración hepática. Por suerte, en la herbolera tenemos esa acción terapéutica. A algunas plantas su función principal o activo principal es que al tomar la planta nos beneficia con sus activos. En este caso, algunas plantas tienen como beneficio un activo que es para regenerar el hígado. Así se llama. Regenerador hepático. Entonces, principalmente lo que vamos a ocupar, antes que nada, un regenerador hepático. Ya analizando las causas, ya determinamos qué otras acciones terapéuticas y entonces qué plantas vamos a ocupar para hacer la fórmula magistral. Yo creo que sí usted ha escuchado, ¿no?, cuando la persona menciona que tiene, cuando refiere, que tiene algunos problemas relacionados con lo que estamos platicando. Incluso, dice, tengo las enzimas del hígado por las nubes, ¿no?, o tengo las enzimas hepáticas muy disparadas, o el hígado me está dando mucha guerra, mi hígado no está funcionando como debería, o tengo el hígado inflamado. De cualquier manera se está refiriendo a este tipo de padecimiento. Bueno, entonces, cuando ya se entera de que tiene las transaminadas muy elevadas, ya nos estamos refiriendo a este tipo de situación que hay que resolver, porque el daño continúa, por supuesto. Entonces, hay que ver las causas, ¿no?, hay que analizarlas. Puede ser por enfermedades hepáticas mencionábamos una hepatitis viral, o sea, infecciones por los virus A, B o C. Cuando la persona padece una enfermedad hepática, grasa, o sea, grasa en el hígado, acumulación de grasa en el hígado. Bueno, cuando hay grasa en el hígado, generalmente está asociada a obesidad, a diabetes o dislipidemia, o sea, colesterol. O sea, primero, pues, aunque hay personas delgadas, ¿eh?, cuando vamos a la persona robusta, pues decimos, bueno, su grasita debe estar no solamente en abdomen, caderas y muslos, sino que también en los órganos internos, en este caso el hígado. Pero a veces hay personas delgadas que tienen ya el daño hepático y entonces empiezan a generar mucha grasa. Es un desorden, ¿no?, asociado al hígado cuando la persona está muy delgada, pero sigue teniendo mucha grasa. Así que la situación tiene que resolverse acorde con lo que está refiriendo la persona como síntomas y a cómo la vemos. Por eso es muy importante cuando se está uno dirigiendo al paciente, haciendo un interrogatorio médico, es muy importante preguntarle su peso, su talla. Con esto, con el peso y con la talla, determinamos si hay sobrepeso. De manera muy simple, ¿no? Hacemos rápido la cuenta de que si la persona pesa 70 kilos y tiene de talla o medida, 1.70, bueno, pues está en el límite. Pero si tiene 90 y la persona tiene 1.70, entonces decimos, no, está elevada como por 20 kilos. Y sí, funciona muy bien. También es importante la edad. Esos tres datos son fundamentales para poder elaborarle su fórmula. De lo contrario, puede haber erratas. Bueno, entonces, puede ser, estábamos platicando de las enfermedades hepáticas que puede tener ya el paciente con antelación, o sea, desde antes. Cirrosis, ¿no? La cirrosis sabemos que es la cicatrización del hígado causada por daño crónico. A veces también puede tener hepatitis autoinmune. Es una enfermedad en la que el sistema inmunológico, pues está atacando el hígado. También hay que ver que no hay que consumir alcohol, porque esta es una causa más. Y es una de las principales causas de daño hepático. Las toxinas, también hay que ver lo de las toxinas. Cuando la persona se expone a sustancias tóxicas, que pueden ser productos químicos o metales pesados, eso también puede dañar el hígado. Algunos padecimientos musculares. Ya mencionamos a la distrofia muscular. La distrofia muscular puede elevar las transaminazas. Y así, otra cosa importante, otra causa también, la obstrucción biliar. Cuando se bloquean los conductos biliares, que puede ser por diferentes causas, pero principalmente por litos, o sea, por piedras, o sea, cálculos, arenillas y demás, obstruyen los conductos biliares. El lodo biliar también se obstruye. O sea, toda materia que no está fluyendo, que está densa, que está gruesa, que está sólida o semisólida, que está en forma de grumos, obstruye los conductos biliares y, por lo tanto, puede generar ese tipo de daño hepático, daño al hígado. Habrá que estar siempre, pues, depurando el hígado. Por eso en el bolario hay depuradores hepáticos, que son plantas que lo que hacen es limpiar el sistema hepatobiliar. El hígado, los conductos biliares, la vesícula, digamos que a la destapa, ¿no? Para que fluya bien la bilis, para que no haya atoramientos, atascamientos. Bueno, más causas, pues, son las infecciones. Además de las hepatitis virales, puede haber una mononucleosis infecciosa, un citomegalovirus o una leptopirosis. Eso puede causar también daño hepático. En fin, lo que se busca es conocer bien el padecimiento para que de esta manera vayamos elaborando las acciones terapéuticas con las plantas apropiadas que tengan esas acciones terapéuticas para la fórmula magistral, para depuración. En este caso, depuración y regeneración hepática. Cuando ya hay daño, hay que regenerar, hay que recuperar, reconstruir. Y, por suerte, sí, hay bastantes plantas, pero, pues, empezamos con alguna y vamos adicionando las demás plantas que necesitamos para hacer la mezcla o el compuesto de hierbas magistrales para la fórmula que vamos a ocupar específicamente para este tipo de problema. O sea, daño al hígado por transaminazas altas. Bueno, vamos al corte y regresamos. Bien, estamos platicando acerca de la elevación de las transaminazas. Cuando nos comunican, ¿no?, después de un análisis sanguíneo, ¿qué está sucediendo? Pues que hay daño, ¿no?, en las células hepáticas. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, atender rápido, porque de lo contrario vienen las consecuencias. Pues, algunos deterioros más comunes hay que mencionarlos. La cirrosis, que es la cicatrización progresiva del hígado. Eso dificulta su función. La cirrosis es una consecuencia común de muchas enfermedades hepáticas crónicas, incluyendo aquellas que causan un aumento de las transaminazas. Otro deterioro es la insuficiencia hepática. Cuando el hígado ya no puede realizar sus funciones correctamente, se produce una insuficiencia hepática. Esto que, ¿a qué conduce? A una acumulación de sustancias tóxicas en el cuerpo. Ya cuando acumulan sustancias tóxicas en el cuerpo, porque hay insuficiencia hepática, podemos afectar a otros órganos. Bueno, incluso a sistemas completos podemos afectar. Puede aparecer un cáncer, Dios no quiera, claro. Aunque no todas, ¿eh? Las elevaciones de las transaminazas conducen a cáncer. Es un riesgo, aunque sea a largo plazo, pero hay un riesgo ahí. Especialmente en personas con cirrosis o hepatitis crónica. Otra complicación, bueno, pues son las sistémicas. O sea, las complicaciones sistémicas. Porque el hígado juega un papel crucial en muchas funciones del cuerpo, como la producción de proteínas, el metabolismo de medicamentos y la coagulación de la sangre. Por lo tanto, un daño hepático puede conducir a una variedad de problemas en otros órganos y sistemas. ¿Qué incluye? La coagulación sanguínea anormal, el aumento de riesgo de infecciones o incluso la desnutrición. Creo que nos puede indicar que ahí hay un deterioro. Bueno, recuerden la ictericia, ¿no? Coloración amarillenta de la piel y la parte blanca de los ojos. Lo hicimos amarillentes. La hinchazón abdominal, muy hinchados del abdomen. También podemos visualizar venas dilatadas en el abdomen. A eso se le llama varices esofágicas. Las venas dilatadas en el abdomen es que hay varices esofágicas. La persona sufre de confusión mental, pierde peso, se fatiga mucho, no come bien, no tiene apetito. Bueno, pero hay que destacar cosas, ¿no? La gravedad de los deterioros depende de la causa subyacente, claro. Depende también de la duración del daño hepático. Por eso hay que acortar rápidamente, atender a la persona. Mientras más dura el enfermo, pues hay más deterioro. Por eso es muy importante un diagnóstico temprano. ¿Por qué? Para así le damos el tratamiento adecuado. Y así prevenimos si se puede. ¿O retrasamos la progresión de la enfermedad? Y por lo tanto, ¿de qué hay sus complicaciones? Se retarda todo eso, ¿no? Bueno, está con nosotros Rubén Martínez. Lo conocemos como experto en herbolaria, con años de experiencia. Profundo conocimiento de las plantas medicinales. Bueno, es un guía invaluable. Está con nosotros. Nos va a platicar acerca de las soluciones para este padecimiento. Y también si la planta que nos sugiere o recomienda, atiende otros padecimientos más. Lo cual seguramente sucede en muchos de los casos. Adelante, te escuchamos y bienvenido. Gracias por la invitación, profesor. Tenemos un suplemento. Un suplemento maravilloso que es de arúgula con potasio. Este suplemento es muy indicado para regenerar, para mejorar la función hepática. Analicemos sus componentes. La arúgula es una planta silvestre, una planta medicinal de gran importancia. Tenemos datos desde la época romana que se ha utilizado esta planta para activar y mejorar las funciones hepáticas. Esta plantita arúgula tiene compuestos bioactivos como los ácidos fenólicos y también tiene polifenoles. Estos compuestos o metabolitos secundarios promueven la regeneración del tejido hepático. Esto permite al hígado iniciar y mantener procesos de regeneración tras lesiones por químicos, tras lesiones por toxinas. Es una planta que nos va a permitir limpiar, purificar profundamente el hígado para mejorar la salud hepática. Del mismo modo, la arúgula es un poderoso depurativo sanguíneo. Es una planta que mejora la circulación de la sangre, sobre todo cuando la persona tiene problemas de várices, presenta venas muy holgadas o muy nudosas. Aquí puede encontrar gran alivio en esta planta medicinal. La arúgula. La arúgula viene con potasio. Ya están incluidos en el mismo suplemento. El potasio nos va a hacer de mucho beneficio, ya que tiene un efecto estimulante circulatorio que mejora el flujo sanguíneo, pero directamente hacia el hígado para que nuestro hígado tenga un suministro constante de oxígeno y nutrientes que son esenciales para la reparación del hígado. Adicionalmente, este suplemento de arúgula con potasio nos ofrece una oportunidad para revitalizar nuestro cuerpo, para renovar nuestras energías y equilibrar nuestra salud. Por ejemplo, el potasio es un mineral indispensable para el funcionamiento correcto de nuestro organismo. Actúa como un regulador de los niveles de sodio, que es una de las principales causas de la presión arterial alta. Algunas personas suelen experimentar hinchazón en los pies y en los tobillos después de estar de pie todo el día. Esta molestia provocada por la retención de líquidos no solo genera pesadez en las piernas, ardor en las piernas, sino que también un malestar que puede limitar nuestra movilidad. No hay que permitir estas situaciones. Hay que utilizar el suplemento de arúgula con potasio. Cuando utilizamos este suplemento, resolvemos el problema de la hinchazón, de la retención de líquidos, que puede ser crónico en algunas personas. Además, la arúgula trabaja directamente sobre los riñones. Tiene unos fitoquímicos que combinados con el potasio activan y mejoran las funciones renales, promoviendo una limpieza de los riñones más eficiente. Esto no solo contribuye a reducir la presión arterial elevada, sino que también previene el desarrollo de piedras en los riñones. La persona así lo refiere. Tener mucho dolor en la zona lumbar, mucha inflamación. Incluso puede percibir, puede ver que su orina sale como con arenilla. Vamos a utilizar este suplemento de arúgula con potasio que alivia. Es una planta, es un bálsamo para los riñones. Este suplemento fuerte para tonificar nuestros riñones, fortalecer nuestros riñones. Ya vimos que también fortalece, que limpia el hígado. Por otro lado, cuando se trata de los ojos, el potasio y los antioxidantes presentes en la arúgula. Por ejemplo, la luteína y la ceasantina, que son pigmentos que produce la planta medicinal. Son pigmentos muy valorados en la medicina ancestral, puesto que estos pigmentos se utilizan para atender una amplia variedad de enfermedades de la vista. Por ejemplo, cuando la persona presenta una visión borrosa o bien presenta presión arterial elevada en el ojo, lo que se le conoce como glaucoma. Inmediatamente vamos a utilizar este suplemento de arúgula con potasio. Adelante, maestro. Vamos al corte y regresamos. Y no se le olvide proporcionar un correo electrónico. Ese correo electrónico es para que, una vez que ya esté elaborada la fórmula, se la enviemos a ese correo electrónico que usted va a proporcionar. Así no hay tardanzas. Bien. Por otro lado, nosotros elaboramos en el transcurso del programa, elaboramos una fórmula herbal, una fórmula magistral, la fórmula del día. Pero la colocamos para que cuando usted visite nuestra página y la encuentre, la colocamos en esa página. Así va a encontrar más, más fórmulas. Y entonces usted puede utilizarlas, puede adquirir la fórmula en línea. La fórmula en la tienda en línea. Hay una tienda en línea ahí. O bien puede reenviar las fórmulas a otra persona que requiera de alguna fórmula y que no tenga ninguna disponible. Usted se la puede enviar a través de la página. Para que usted visite la página, entonces tome la dirección. Anote la dirección. Es www.lavozdelangeldetusalud.com.mx www.lavozdelangeldetusalud.com.mx Bueno, aparte de poder escuchar nuestro programa en esta fama de estación, también puede usted escuchar en Spotify con La Voz del Ángel de Tu Salud. No se lo olvide, La Voz del Ángel de Tu Salud. O puede escuchar nuestros programas en la plataforma de iVoox, El Ángel de Tu Salud. El Ángel de Tu Salud es en iVoox. También puede usted comunicarse con nosotros a través de las plataformas sociales. Puede comunicarse a través de ex con arrobalavoz-delangel. O por Facebook con El Ángel de Tu Salud México. O ve los videos de Instagram con El Ángel de Tu Salud MX. Así estamos siempre comunicados, de esta forma. No estamos a distancia, estamos muy cerca. Bueno, vamos ahora a mencionar a nuestros patrocinadores. Tienda en Viaducto, Ciudad de México, claro. Está ubicada en Avenida Andrés Molina Enrique, número 4217. Avenida Andrés Molina Enrique, número 4217, Colonia Asturias. Entre el Viaducto, Río de la Piedad y Ventura, Getena. Le doy el teléfono. 55-57-40-7251. 55-57-40-7251. Y el metro que le queda cerca es el metro Estación La Viga. En Pachuca, Hidalgo, Centro de Asesoría Herbolaria, en Pachuca, Hidalgo. Calle Boulevard Rojo Gómez, número 111, Colonia de Cuesco. Primer piso, a cuadra y media de la terminal de autobuses, frente a los primeros semáforos, frente a la gasolinera. Anotamos teléfono, 771-719-9790. 771-719-9790. Tiene en Ecatepec, Estado de México. La dirección del establecimiento es Avenida Insurgente, número 8, en San Cristóbal Centro, en Ecatepec de Morelos, Estado de México, a dos locales de Banorte y en contraesquina del Palacio Municipal. Teléfono, 55-57-70-6840. 55-57-70-6840. Tienda en la Ciudad de México, en el Centro Histórico. La dirección es la siguiente. Calle 5 de Febrero, número 48, casi esquina de Cormesones. Queda a una cuadra de la Farmacia París, Centro Histórico, no se lo olvide. El teléfono, 55-51-62-51-21. 55-51-62-51-21. Metro cercano, en Metro Pino Suárez. En Etzahualcóyot, Estado de México. Tienda autorizada, en Calle Grita, de Colón, número 12. Esquina con Avenida Adolfo López Mateos, Colón, Evolución. El teléfono para hacer cita y recibir asesoría de burrea personalizada es marcado el siguiente número. El teléfono, 55-17-10-54-75. 55-17-10-54-75. Y para mayor referencia, queda a un costado de la papelera Gutiérrez. La atención es de un ensasado de 9 a 7. En Zumpango, tienda autorizada también, Zumpango, Estado de México, Plaza Juárez, número 40, primer piso. Barrio de San Juan, entre Calle Mina y José María Morelos. Frente al Palacio Municipal, cruzando el parque. Junto a la parroquia de la Purísima Concepción. Anotamos teléfono, 59-59-16-11-51-06. 59-16-11-51-06, ahora sí. En Circunvalación, Ciudad de México, en la Merced. Es anillo de Circunvalación, número 1016, letra A, Correa Merced, Barbuena. Entre Juan, Juan, Más, Adolfo Gurrión y a cuadra y media de la estación de metro de Estación Merced. Anotamos el teléfono, 55-55-52-0897. 55-55-52-0897. Bien, esos son los datos de nuestros patrocinadores. Momento ya de elaborar la fórmula herbal del día. ¿Qué es cuando están las transaminazas altas? Transaminazas altas o hígado dañado. Bueno, pues los síntomas y signos es importante mencionarlos para identificar el padecimiento con oportunidad a través de la detección de los síntomas y los signos. Bueno, hay fatiga crónica, pérdida de apetito, náuseas y vómitos. A medida que la enfermedad progresa pueden aparecer otros síntomas como dolor abdominal, ictericia, que es la coloración amarillenta de la piel y los ojos. La orina es oscura, las heces de color claro, o sea descolorido. Hay una picazor intensa, una hinchazón abdominal, hay confusión mental y en casos graves, encefalopatía hepática. Bueno, además se pueden observar algunos signos físicos como arañas vasculares, enrojecimiento de las palmas de las manos y retención de líquidos. Son los síntomas y signos. Bueno, vamos a buscar la solución a través de la utilidad de las plantas medicinales, la utilización de las plantas medicinales. Anotamos las plantas. Malva rubia, cardosanto, regalicia, te chichimeca, hojas de guanábana, malva silvestre. Nuevamente, malva rubia, cardosanto, regalicia, te chichimeca, hojas de guanábana, malva silvestre. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor, se toma como agua de uso. Ahora, elaboración de fórmula con suplementos. Utilizamos FOTI, arrugula con potasio, lactobacilos acidófilos, prímula. Nuevamente, FOTI, arrugula con potasio, lactobacilos acidófilos, prímula. De estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento, una de cada una antes de cada alimento. Mencionamos también el suplemento adicional, coadyuvante de la fórmula, coadyuvante también del sistema inmune. Elixir, ¿qué contiene? Noni. Elixir, ¿qué contiene? Noni. La clave es 1807. Clave 1807, elixir con Noni. Se toma un vasito dosificador en la mañana a levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse. Total al día, dos vasitos dosificadores. Uno en la mañana a levantarse y otro antes de acostarse. Se toma diariamente. Bueno, pues esa es la fórmula ya terminada y completa. Vamos al corte. Regresamos pronto. Bien, continuamos. Ahora vamos a dar asesoría herbolaria a las personas que nos están ya marcando vía telefónica, si es de que iniciamos. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Buenas tardes, doctor Rodrigo. Muchas gracias por tomar mi llamada. Con todo gusto. Quisiera, por favor, pedirle una fórmula para mi hija. Sí, adelante, con gusto. ¿Qué edad tiene ella? Ella tiene 19 años. Sí, ¿cuánto pesa? Pesa 52 kilogramos. Sí, ¿y su estatura? 1.65. Bien, ¿qué le sucede? Ella tiene un problema de acné casi desde hace cuatro años, pero se ha ido aumentando y le han diagnosticado que es un acné hormonal en la cara. Entonces, ya hay por muchos, ¿cómo se llama? Sí, especialistas. Se lo han estado curando, pero no ha dado el resultado. Quisiera, por favor, pedirle una fórmula. Sí, con gusto. ¿Qué otros síntomas tiene? ¿Qué otros síntomas? Sí, no, únicamente eso. El acné. El acné es muy fuerte en el rostro. Muy intenso. Sí, se ha quitado a veces algunos, pero no ha sido suficiente por cosas que le han resultado. Hagamos pues la fórmula. Vamos a una depuración entonces, ¿verdad? A ver, utilizamos lo siguiente. Vamos anotando. Luego, utilizamos té lacandón, utilizamos licoris, borraja, utilizamos stevia, equiceto, salsaparrilla de Puebla. Fue lo siguiente, té lacandón, licoris, borraja, stevia, equiceto, salsaparrilla de Puebla. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Lo puede tomar después de cada alimento. Veamos ahora los suplementos. Utilizamos lo siguiente. Utilizamos ajo, o sea, cápsulas de ajo, malungay con inositol, cerezo silvestre, digamos, cerezo silvestre y hierba de ámbar. Bueno, fue lo siguiente, fue ajo, malungay con inositol, cerezo silvestre, hierba de ámbar. Una de cada una se toman antes de cada alimento. Antes de cada alimento. Me dio gusto atenderlo. Continuamos. Atendemos a la siguiente persona. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Hola, ¿con quién hablo? Sí, mi nombre es Milka Pérez, doctor. Sí, adelante te escucho. Para una, quiero una fórmula para mi vecinita. Está bien, dame los datos de ella, ¿qué edad tiene? ¿Perdón? ¿Qué edad? Dame los datos de tu vecina. O sea, ¿qué edad? ¿76 años? ¿76 años? Sí, ¿y luego? ¿Peso? ¿49 kilos? Sí, ¿y estatura? Estatura, 1.60. Bueno, ahora sí, dime qué le sucede. Mire, tiene un, le dijeron que tiene, ha estado sangrando más o menos como desde mayo, me dice. Tiene, le dijeron que tiene, nos estudió, un tumor o una úlcera en el cuello de la matriz, pero por el lado de afuera. Sí. Entonces, ha tenido sangrado y flujo. Sí. Y últimamente ya tiene anemia y ha estado con mucho vómito y calentura, pero le da frío. Sí, frío, ¿qué más? Y obviamente está muy débil y casi no le da hambre también, pues no tiene energía. Sí, ¿qué más? Sí, también tuvo una herida en su pierna que se hizo y se lastimó una vena y eso le tardó mucho en sanar. Creo también por ahí tiene problemitas como de la circulación. Sí, ¿qué más? Para que me la tome en cuenta. Sí, lo tomo en cuenta. Gracias, doctor. Es todo, ¿verdad? Sí, para ella sí. Bueno, entonces vamos a hacerle su fórmula. Bien, empezamos con lo siguiente. Té a musgo, luego checait, chocote, té chinanteco, encino, agregamos amaranto. Bueno, fueron las siguientes plantas. Vamos a ver si las tenemos completas ya. Sí, ya está en completas. Son té a musgo, checait, chocote, chinanteco, encino, amaranto. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Bueno, aquí se tiene que tomar antes de cada alimento. Pero el mismo té, el mismo pero hecho por separado. Para abados vaginales, pues unas dos veces al día en un principio, después una y después nada. Sí, el mismo té pero en recipientes separados. Cuidado de que no haya contaminación cruzada. Se usa por dos vías, tomado y lavados vaginales. Bueno, ahora los suplementos. Hipericón, prolina con coral, ajo con vitamina E, licopodio. Menciono otra vez. Hipericón, prolina con coral, ajo con vitamina E, licopodio. De estas cápsulas, una de cada uno se toman antes de cada alimento. Una de cada uno antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Atiendo a la siguiente persona. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Bueno, buenas tardes, con Emanuel Herrera. Emanuel, a tus órdenes, adelante, te escucho. La fórmula es para mi mamá. Sí, ¿qué edad tiene? La señora María Luisa, Leiva Bustillos. Sí, ¿qué edad tiene? Tiene 76 años. Sí, su peso. 53 kilos. 53 kilos. 53 kilos, sí. Mide 1,43. Sí, ¿qué le sucede? Hipertensa. ¿Qué más? Trae el colesterol en 237. Sí. ¿Qué más? La glucosa en 124. Sí. ¿Qué más? La presión arterial en 177 sobre 86. Está alta, ¿no? 177, ¿dices? Sí. Bueno, todo 86. ¿Qué más? Lo principal sería por la pérdida de la visión. Hace una semana, el diagnóstico que dan los doctores es que es de generación macular, húmeda, por la edad. Sí, sí. Ordenaron una tomografía de coherencia óptica. Sí. Y el tratamiento serían inyecciones intraoculares antiangiogénicos. ¿Qué otra cosa? ¿Mande? ¿Qué más? Ella ve cómo bajan gotitas del ojo de arriba y es cuando puede ver así poquito por ahí. Bueno, vamos a hacer la fórmula. Vamos anotando. Hojas de durazno rojo, salvia de bolita, teotomi, zapote blanco, cola de zorra, capitaneja anaranjada. Voy a mencionar de nuevo. Durazno rojo, hojas, salvia de bolita, teotomi, hojas de zapote blanco, cola de zorra, capitaneja anaranjada. Meclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma después de cada alimento. Después de cada alimento. Bueno, ahora vamos a elaborar la fórmula con suplementos. Astrágalo, olivo, damiana de California con citrulina, aceite de semilla de calabaza. Menciono de nuevo. Astrágalo, olivo, damiana de California con citrulina, aceite de semilla de calabaza. De estas capsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento. Una de cada uno se toman antes de cada alimento. Bien, pues estuvimos platicando acerca de las transaminazas cuando se elevan. Hay algunas recomendaciones, pues sobre todo que es limitar las grasas, reducir el consumo de grasas saturadas y trans. Están presentes en donde en alimentos procesados y carnes rojas. Hay que tener cuidado con el azúcar. Evitar el exceso de azúcares añadidos que están en los refrescos. Bebidas azucaradas como puede ser un jugo. Un jugo no exprimido por la persona, ¿no? O sea, embotellado, envasado. También hay que hidratarse adecuadamente, ¿no? Beber suficiente agua a lo largo del día. Son dos litros al día. No fumar. Hay que descansar adecuadamente. Muy importante descansar adecuadamente. Para que en el descanso, durante el sueño, se regeneren las células y también que haya buen funcionamiento del organismo. Importante. Bueno, ya nos vamos. Gracias por su atención, señores, por su compañía. Gracias, maestro Rubén, por su participación. Gracias, profesor. Me despido con una frase de Nietzsche. No hay que apartar de nosotros el mal gusto de querer coincidir con muchos. Hasta luego, que estén muy bien. Este fue su programa El Ángel de tu Salud. Escúchenos de lunes a viernes por esta estación.